Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por venir por aquí. Dentro de la rutina que tiene Club, ya sabéis que vamos a hacer presentaciones de los jugadores, ¿no? Es cierto que ni Johan ni Dima voy a estar aquí para presentar la temporada. Y sobre todo, también el hecho de agregar otro año más con el Perú Wellness Center. Bueno, es únicamente para informarnos a todos en relación con nuestra colaboración. Jorge siempre ha estado dispuesto a colaborar siempre, es un activo de nuestro club y contamos siempre con él. Y bueno, pues obviamente le agradecemos muy mucho. No solamente nos ofrece un deseo al primer equipo a la hora de mejorar su rendimiento, sino también la prescripción que he tenido desde el principio. Y bueno, pues muy agradecido. Pongo dos años con él y disfruta de sus instalaciones que son excelentes. Bueno, el acuerdo que tenemos nosotros con el equipo de Cáceres de la ciudad, yo creo que es desde que abrimos el centro, prácticamente en 2007. Queremos demostrar con ello dos cosas. Uno, que es un centro wellness, es decir, para todos los públicos, que permite entrenar desde esa señora de 90 años que el otro día nos decía. Jorge, me ha gustado el horario de este mes de las actividades, cómo que se pueden entrenar deportistas profesionales. Hoy no está aquí Mario, el preparador físico, está extrañete, pero dentro de los cambios de entrenamiento que hemos incorporado para que pueda disfrutar, no solo el equipo de nuestros clientes, es toda la zona de entrenamiento funcional, ¿vale? Y también el amantado de zona de remos y zona que algún día nos incluye el equipo de Cáceres de la ciudad. Tenemos una combinación de remos dentro de los equipos. Y el grupo tendrá que hacer el avance de esto y a ver quién paga las clientes, ¿vale? Eso está ahí. Y básicamente es lo que queremos, como digo yo, demostrar, ¿no? Las máximas capacidades de instalaciones y de medios deportivos, pues, para que el equipo de balances por nuestra ciudad, pues, también obtenga los mejores resultados deportivos. Por supuesto, bajo el nivel técnico y táctico del MN, que es una figura clave para nosotros y para la ciudad. Y con la incorporación de estos jóvenes que, bueno, que siempre aún nos dicen un poco lo mismo. Que se sorprenden de tener este tipo de instalaciones de maquinaria y de último nivel. Como digo yo, me molesta, ¿no? Una ciudad como Cáceres, ¿qué pasa? Que en Cáceres no podemos tener lo mejor. Tenemos patrimonio histórico de la humanidad, solo de las pocas ciudades que nos tenemos, ¿no? Tenemos uno de los mejores restaurantes de España y tenemos uno de los mejores centros deportivos también. ¿Por qué no va a la ciudad? Y, dentro de un poco, tendremos uno de los mejores equipos luego del restauramiento. Bueno, desde mi llegada, ayer he sido un trato muy bueno de parte del cuerpo técnico de Sergio desde el primer momento. Y a conocer mis compañeros y todo, es un grupo y un mundo fenomenal. Y espero que siga así hasta el final de temporada y que nos lo lleve muy bien dentro y fuera de la pista porque podría conseguir los delentivos. Cuando queráis podéis empezar a hacer preguntas. Sí, al menos un poco del partido de Barcelona y de mañana también, porque es un poco ya lo que nos toca. Bueno, desde Barcelona, ¿qué sensación de esos 100 milices aparte de buena victoria? Pues, como todo el mundo ha podido ver, el partido ha tenido dos frases. En la primera parte hemos sido un equipo excelente, como tanto defensivamente como ofensivamente. y en la segunda, pues, tuvimos un bloqueo y encargábamos pérdidas y todo, y pudiéramos remontar. Pero al final, nos llevamos la victoria, que es lo importante. Mañana. Mañana, pues, será un partido bastante difícil desde mi punto de vista, porque tiene un equipo bastante completo, pues, adentro, y son gente que lleva bastante años en la liga. Y, pero, desde la unidad, vamos a competirnos e intentar ganarlo, porque nos copamos en casa. ¿Cómo ves cómo puedes encajar aquí en el equipo? ¿Trabajo? Duro. Trabajo constante todos los días y aportar por lo mejor que se me da intensidad, realmente, y ayudar a todos. ¿Alguna preguntita más para Cody? Sí. ¿Qué te pide, gente? ¿Qué te pide en ese equipo? Pues, me pide desde un principio ser muy gratuvaliente, de no quedarme a querer pasar el balón, que de vez en cuando, pues, la puedo yo, y de poder permitir abrir el campo con otros singles, tener confianza en el giro y dar todo lo máximo de intensidad con los campos. Dice que es una gran ciudad, que es un equipo, que para él viendo Rusia estar, estar en octubre y que sea el clíster, que sea el club de colombia de la liga. Y es un equipo que es un equipo que está muy fuerte, que para él viendo Rusia estar, estar en octubre y que sea el clíster de la liga de los campos. que está haciendo ahora mismo, pues obviamente es algo que agradece, y que también una cosa que quiero destacar es que la niñez ha sido excelente por parte de los compañeros y del club, es el primer día, y eso que no habla el castellano, que a ver todo el mundo ha sido imposible por aprenderse con él y comunicarse. Y las expectativas, obviamente, es que queremos hacer los jugadores y todos están trabajando muy bien hacia ese nivel, así que tenemos algunos chicos que nunca jugaron en esos jugadores, tenemos algunos chicos que ya tienen experiencia y que nos ayudan a adaptar a ese nivel, así que siento que vamos a tener un buen año. Dice que sus expectativas y el objetivo que él se pondría es solamente jugar periódico, para eso lo que hay que hacer es trabajar muy duro a diario y que para poder llegar a conseguirlo, la mezcla en la plantilla que hay de gente, gente que no ha jugado en el devoro, gente que tiene experiencia para ayudar a los que no han jugado, y gente joven, obviamente, pues que tiene mucho... Tien ganas, ten ganas y ánimo de poder competir lo más o menos posible, pero probablemente para poder llegar a ese tipo de resultados, todo se basa en un trabajo diario, que ellos todos somos conscientes de ello y que hay que esperar lo mejor. ¿Cómo puedes definirte a ti como jugador? Porque lo que has visto es que eres muy diversificado, puedes hacer todo lo que pasa. Bueno, yo soy un small core, probablemente puedo jugar como un árbol, tratando de defender mucho, tratando de score, tratando de hacer todo un poco, probablemente debería jugar muy bien, pero este año me entiendo que necesito jugar la mejor defensa de mi carrera, porque esta es una liga y que necesito jugar la mejor defensa de la mejor defensa de mi carrera, para poder llegar a la mejor defensa de mi carrera. Dice que, obviamente, como podéis ver, se define como un árbol alto, que puede hacer de cuatro, y que obviamente que puede defender duro, que puede anotar, porque puede hacer diferentes cosas bien. Pero lo que tiene claro es que este año es que, siendo área que es una ligatura, él va a priorizar absolutamente el tema de la defensa, que es muy, muy duro, y obviamente está sobre todo el entrenador. Pero bueno, sí, la buena forma coincide un poquito con lo que habéis visto, Oscar, con un tío Versatting, que es igual que es muy bonito. ¿Qué le decís venir aquí a España? No hay ningún jugador ruso que era en España en política de jugando ahora, pero no hay un jugador ruso en España. ¿Cómo se puede llegar a España? ¿Cómo se puede llegar a España? ¿Cómo se puede llegar a España? Porque no hay un jugador ruso en España, porque no hay un jugador ruso en España. Sí, bueno, siempre quería ir a jugar en un país ruso, no quería jugar en Rusia. Y después de graduarse de la escuela americana, quería ir a jugar en Europa. Y luego, tengo la oportunidad de venir aquí a España, y yo pensé que era una gran oportunidad para mí de jugar en un jugador ruso tan fuerte. Así que fue una decisión muy fácil para mí. Bueno, para terminar, Bukunai ha sido muy fácil para él. Él siempre había querido un jugador en extranjera, que fue a Rusia. A pesar de jugar en el pasado en Rusia. Él terminó su época universitaria en Estados Unidos, hace cuatro años. Y que obviamente la oportunidad que se presentaba aquí en España, en una liga grande, fuerte, pues no le costó mucho hacerse mala decisión. Y... Y nada. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido. Suena, suena, el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. ¡Ventinegros unidos son Cáceres! ¡Ventinegros unidos son Cáceres! ¡Ventinegros unidos son Cáceres! ¡Ventines unidos son Cáceres! ¡Ventinegros unidos son Cáceres! ¡Ventinegros unidos son Cáceres y refletes los son Cáceres! Gracias.